Hola buenos días seguidores bienvenidos al canal gracias por seguirme en estas recetas para adelgazar están presente todos los componentes básicos para una buena nutrición proteínas, hidratos de carbono, grasas, etc. Una persona de constitución normal necesita un aporte calórico diario de 2000 a 2500 calorías si queremos bajar de peso solamente tendremos que bajar un poco este aporte calórico. En la receta de hoy vamos a hacer una sopa de berros y limón. Ingredientes. Para esta sopa de berros y limón un manojo de berros, una cebolla mediana, dos tazas de caldo de pollo desgrasado, una taza de leche descremada, un limón, pimienta negra molida, y un yogur natural y sal. Las calorías de la sopa fría de berros son 149 calorías por persona y los ingredientes son para 4 personas que quede claro esto no es nada así que vamos a cambiar los hábitos de comida y adelgazar disfrutando de la comida. Preparación. De esta sopa, se pela y se pica la cebolla, se raya la corteza del limón, se lava los berros quitándole la parte dura de los tallos y se pican las hojas excepto las más bonitas que se usarán como adorno. Se coloca en una cazuela los berros, la cebolla, el caldo, la ralladura de limón, la leche y pimienta y sal. Al gusto se pone la cacerola a fuego medio y se deja durante media hora. Después se pasa todo por el vaso de la batidora y se mete en el frigorífico un momento antes de servirlo. Una vez frío se añade el yogur y se remueve con una cuchara de madera. Finalmente se adorna por encima con las hojas de berro que estaban reservadas. Y esto ha sido todo espero que lo disfrutes muchas gracias por seguirme dale me gusta y suscríbete gracias.